¿Qué tal mis amigos? Como siempre les digo, un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Ha transcurrido una semana, hay mucha actividad, el clima nos ha acompañado este fin de semana, por suerte, si bien los campos de juego están un tanto blandos, la verdad que se ha podido dejar en buenas condiciones para poder realizar los torneos de fin de semana. Actividad en el Tandil Golf Club, con los menores con y sin handicap, que en muy buen número se dieron cita en la vecina ciudad, tendremos la información, y por supuesto estuve recorriendo los campos, como les mencionaba, estuve en el Mar del Plata Golf, ya, bueno, restableciéndose de la agregación que se llevó a cabo hace muy poco tiempo, buena participación de los socios, pasé por el Club Mar del Plata de los Acantilados también, una muy buena actividad, el torneo de Udgra, y me vine al Sierra de los Padres Golf Club, donde también todo bastante tranquilo, porque, bueno, hubo un grupo importante que viajó a Córdoba, se fueron a Potrerillo de la Reta a disfrutar de ese maravilloso lugar, otro tanto se fue a Tandil, y bueno, y quedaron unos cuantos amigos también participando del torneo de fin de semana de los 18 Hoyos Medial Play, en un campo que está en muy, muy buenas condiciones, realmente. El agradecimiento, ya que estamos aquí en el Sierra de los Padres Golf Club, por los comentarios con respecto a la Escuela de Mayores, las notitas que hicimos la pasada semana, y que demostraron un poco, bueno, qué sucede con quienes están ingresando a esta actividad, están probando a ver si les gusta. En la Escuela de Mayores del Sierra de los Padres Golf Club, que es gratuita y que brinda la oportunidad a través de dos excelentes profesores de que usted pruebe, pruebe, a ver si les gusta el golf. Bien, dicho esto, le propongo que me acompañe en imágenes, le voy a contar qué pasó este fin de semana en el golf de nuestra ciudad y, por supuesto, toda la información que nos va llegando. Bien, amigos, estas imágenes corresponden a la quinta fecha de menores con y sin handicap que se llevó a cabo en Tandil Golf Club y que, gentilmente, bueno, me envió Pablo Moyone imágenes y ya tendremos algunos comentarios. Hubo numerosos ganadores, como en la categoría Caballeros Scratch 93-99, Franco Nahuel Recarey, segundo Ramiro Michelini. En 2002 aquí ganó Mateo Rottenberg y segundo Juan Ignacio Larregain. En 2003-2004 Benjamín Davos y segundo Guillermito Polo Bodart. En 2005 y 2017 Julio Gotti ganó segundo Tommy Berchot. En 93-99 Franco Recarey, segundo Ramiro Michelini. Muchos resultados por brindarles y vamos a tratar de ir, bueno, con todo lo que se pueda, ¿no? Complicado, complicado porque no nos alcanza el tiempo para todo. La clase 2003-2004 aquí ganó Juan Bautista Dan, segundo Benjamín Davos. Y tenemos que en 2005-2017 Felipe Hortales, segundo Julio Gotti. 93-99 de Damas, Ana Maíquez fue la ganadora. Bien anicta, felicitaciones. 2000-2002 Pilar Muguruza y segunda Guadalupe Davos. En 2003-2017 Milagro Suárez y segunda Yara Martín. Pero les propongo, luego voy a brindar algunos resultados más, escuchar a Pablo Moyoni. ¿Qué pasaba en Tandil? Buen día, ¿cómo viene el torneo de menores en Tandil Golf Club? Bien, buen día. Bueno, por suerte muy bien. Un día acompaña, nos tocó un día soleado, con una temperatura agradable. Una buena convocatoria de chicos, muchos padres que también se arriman, hubo torneo de padres esta vez. Bastante convocatoria en el torneo de padres, ¿no? Buena convocatoria, sí, sí, muchas caras nuevas también. Así que bueno, ahora en un ratito empiezan a salir los menores sin hándicaps, ahora los con hándicaps están todos en cancha. Y bueno, un suerte, disfrutando de las jornadas. Bueno, gracias Nacho, vas a ir adelante. El agradecimiento enorme a Pablo Moyoni por su colaboración. Esto lo digo siempre. Muchísimas, muchísimas gracias Pablo por acompañarnos para la difusión. Guillermo Polo, en la quinta fecha del ranking de menores con hándicaps de la Federación Marisierras, en Tandil Golf Club. Y Guille viene de una gran actuación en Paraguay, en segundo puesto, en el abierto de Paraguay, ¿no? ¿Cómo fue eso, Guillermo? Contanos un poco. Bien, tuve tres rondas más o menos intermedias. No tuve mi mejor golf, pero la verdad que fue mi primera vez en ese torneo y fue una experiencia muy buena. Lo fuimos con Álvaro y con las Pilis. Y nada, no se me dio muy bien el golf, pero la pasé muy bien y la cancha un espectáculo. Muy buena, mucho calor, ¿no? Sí, el clima muy caluroso, pero se podía aguantar. Bueno, eso es bueno y seguir progresando y teniendo buenos resultados. Acá vinimos, la categoría M15 quedaste segundo en la categoría gros, ¿no? Quedé segundo, sí, con siete más. Muy pareja esa categoría. Sí, la verdad que estamos todos bien jugando ahí parejo y bueno, hoy no se me pudo dar, pero a seguir practicando que ahora tengo un torneo en un mes en Salta, menor de 15 nacional y después viene la fecha del ranking en Cariló. Sí, que con esa fecha se cierra un poquito lo que es la participación en el Abierto de Chile. Así que bueno, a seguir mejorando el juego y las felicitaciones y como siempre saludo a los profesores y a todo lo que te ayudan, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno. El torneo de padres que se realizó hoy, Mugruz, Azafe y varios papás más que jugaron se sumaron a la convocatoria de pasar un rato compartir con otros papás mientras los chicos disfrutaron en la cancha. Y continuamos con más imágenes de la entrega de premios que se llevó a cabo el domingo en horas de la tarde en el Tandil Golf Club, con una gran presencia de jugadores de nuestra ciudad. Les voy brindando algunos resultados más. Hace instantes les había dicho, estaba comentando la categoría Damas 2003-2017 que ganó Milagro Suárez y segunda Iara Martín. Tenemos que la categoría 93-99 la ganó Anita Maikes. En la categoría Damas 2000-2002 Pilar Muguruza y segunda Caterina Oliveri. Tenemos que la categoría 2003-2017 la ganó Catalina Mena y segunda Cuenca García Brenda. Y tercera después se ubicó Milagro Suárez. ¿Qué más tenemos por aquí de Tandil? Tenemos el torneo de menores sin hándicap de esta quinta fecha. En la categoría Scratch 2005-2006 ganó Delfín Liambi y segundo Dante Leofanti. En la categoría 2007-2008 aquí Steve Jenkins fue el ganador, Santino Salvi en la segunda posición y tercero Santiago Morúa Cariak. Tenemos posteriormente clases 2009-2017. Fermín Gerendain fue el ganador. Segundo Bartolomé Rampesotti y vamos a ir a la categoría 2005-2006 que ganó Zoe García Cuenca y le sigue Felicitas Pérez. En la categoría 2007-2008 Valentina Cabrera fue la ganadora, segunda Alma Prioleto. Y en 2009-2017 Damas Scratch aquí ganó Daniela Katja y segunda Uma Jenkins. Estos son los resultados de las categorías de menores con y sin hándicap en esta quinta fecha que se llevó a cabo en el Tandil Golf Club. Por suerte el clima acompañó, salió realmente todo redondito. Esto fue lo más importante, una muy buena presencia de jugadores. Es siempre la excelente atención de los amigos de Tandil que se brindan a pleno presentando un campo de juego en muy buenas condiciones. Y la jornada también porque la acomodaron para que la visita la pasara muy muy bien. Esta fue la actividad que, insisto, se desarrolló por parte de la Federación en el Tandil Golf Club. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Estudiar. Hacer deporte. Viajar. Empezar tu negocio. Formar una familia. Tu vida está llena de planes. Por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida. Planifica tu vida. Contá con los planes de salud de HPC. Informate en www.hpc.org.ar HPC. Hospital Privado de Comunidad. Sibiro Óptica. Atención obras sociales. Anteojos bifocales, multifocales, barilux. Horario de atención, 8.30 a 19 horas. Sibiro Óptica. Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos, 789. Teléfono 483-1439. Y salió bastante católica, mirá. Pegó en la planta y la tiró al medio. Buena. ¿Será buena? No la vi. ¿Viste la trompita del elefante? ¿Viste la trompita del elefante? Así es. Esteban, Cozzolich y Pascual Iannone, bueno, nos mostraban su zinc así en la sierra. Y los paisajes serranos, increíbles, realmente un fin de semana espectacular. Muy, muy agradable. Ya ven ustedes, allí González estaba de remera, en manga corta. La verdad que había momentos que la temperatura fue sumamente agradable. Recién en el atardecer, bueno, fue obviamente decayendo. Y nos dejó en 15, 16 grados, ya un tanto más fresco. El campo de juego, la verdad, impecable. Muy, muy bien. Se ha cortado, estaba, no, no, pesado realmente. Es verdad, quizá había alguna zona un poco, un poco barrosa. Pero no, muy, muy poco, realmente impecable. Ha secado muchísimo. Así que una buena participación de los socios. Si bien, como les decía, muchos se han ido de viaje, se habían ido a Tandil. Pero la actividad es imparable. Al que le gusta el golf, allí está. No hay compromiso que lo retenga. Ni las lechuzas, nada lo detiene, absolutamente. Le cuento que el sábado se disputaron 18 hoyos Medal Play. En la categoría de 0 a 12, el ganador fue Cristian Adolfo Rodríguez, con un neto de 67 golpes. Mientras que la segunda posición fue para Lisandro Nahuel Leo Fanti, con 69 golpes. Tercero se ubicó Luciano Martín Precioso, con 70, 71 para Omar Argerich. Y Sebastián Pati, igual score. 72 para Pablo Guillermo Geisenreiber, que estuvo de visita en nuestra ciudad. El hombre de Heisenreiber, seguramente ya haciendo la difusión de cómo está el campo de juego para el 2 de junio, cuando se juegue una nueva fecha del ranking de mayores de la federación. Seguramente ya promocionando también su cancha, porque también tienen la camiseta puesta y está perfecto. Me parece bárbaro. 13 a 20. En la categoría de 13 a 20, estos 18 Medals los ganó Jorge Osvaldo Jordan, con 74 golpes. Le ganó por desempate a Guillermo Nogar. La tercera ubicación para Joaquín Alier Atucha, también con 74 golpes. Y después se ubicó Juan José Pinger, con 75. Alberto González, 77. Y Miguel Ángel Molares, 78 golpes. En damas, perdón, sí, la categoría de 21 a 36, ya la estaba dejando afuera. La ganó Juan Alberto Yuri, con un score de 72 golpes, ganándole por desempate automático a Mario Rodolfo Bollini. Tercero, Juan Manuel Sueiro, con 76. Y después se ubica Osvaldo Alvarado, con 78. Igual score para Carlos Omar Ortiz. Tenemos que la categoría damas, de 0 a más, la ganó Silvia Villanueva, con 76 golpes. Le siguió María Nontala, con 82 y 84, para Idé Carbajo de Oliveri. Esta es la actividad que se llevó a cabo el día sábado, los 18 Hoyos Medal Play que le mencionaba. El domingo, la actividad también muy intensa. El ganador de los 18 Hoyos Medal Play que se disputaron el domingo, lo vimos en el comienzo de las imágenes, es Pascual Iannone, con un total de 71 golpes. Y segundo, se ubicó Esteban Eduardo Kosulich, con 75. Que lo estuvimos un poco alejado de las pistas, pero ya está el árbitro en forma, evidentemente. Tercero, se ubicó Mariano Casanova, con 78. Mientras que Miguel Ángel Molares, totalizó 79 golpes. Precisamente a Molares, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos a Miguel. En 17 a 36, aquí el ganador fue Alberto González. Y eso que no venía nada bien, anduvo un poco a los porrazos por allí. Con 76 golpes, bien Alberto. Segundo, Juan Manuel Suairo, con 78. Juan Alberto Yurio, 81. Y Daniel Osvaldo Alvarado, 82 golpes. Tenemos aquí también a Marco Vitale. ¿Cuánto hizo? ¿No presentó tarjeta, Marquito? ¿Qué pasó, Marquito? Volcamos por allí, no hubo caso con la tarjeta. ¡Epa! ¿Qué pasó? Bien, en damas, de 0 a 36. Y se viene aquí un recorte de handicap seguro. Silvia Villanueva, con 75, ganó la categoría damas. Y segunda se ubicó en María Nontala, con 85. Igual score para María Teresa Pati. Para el fin de semana, 36 euros, Medal Play. La mesa está servida. Conservas Mariquiare. Naturalmente, marplatenses. ¿Probaste atún con limón Mariquiare? Pedilo al 0223-489-5242. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, La Granja de Mar del Plata. Heladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. 0800-333-8596. 0800-333-8596. 0800-333-8596. 0800-333-8596. Muy bien, bien, Pedro. Tus amigos te recuerdan, se llama. lo tengo que llevar conmigo contando la vuelta que raro esto que raro estuve mal estuve muy mal bien amigos esto es un clásico un clásico de todas las semanas reencontrarnos para compartir bueno, lo que ha sucedido en nuestros campos de juego, Hugo Golf con estas imágenes y contándole en este caso, que sucedió en el club Mar del Plata Los Acantilados hay cámaras, eso son cámaras porque registran todo absolutamente todo, miran hacia arriba hacia los costados si cae alguna pelota estas lechuzas saben absolutamente todo Juan José, allí por el medio también la jornada de domingo estas imágenes corresponden al día domingo espectaculares el clima impecable lo mismo me sorprendió muchísimo bueno, pero le voy a contar en el bloque siguiente qué pasó en el Mar del Plata estaba bárbaro pero estamos en Acantilados el viernes se jugaron 18 hoyos medal play correspondientes al torneo de Udgra y tenemos que en la categoría mixta que se disputó tuvo como ganador a Gustavo Néstor Defacio que totalizó 73 golpes segundo Horacio Espatolero con 75 mientras que Mario Osvaldo Batista totalizó 76 golpes Roddy Arce 80 y Roddy viene de festejar el cumpleaños entonces por eso el 80 debe ser me imagino y después se ubicó María Lucrecia Giustosi con 81 golpes en fin bromas para los amigos y llegamos así a lo que fue la actividad del fin de semana 36 hoyos medal play donde en la categoría scratch Pablo Daniel Barbero hizo score desde 77-70 finalizando con 147 golpes y se quedó con la categoría segundo Gustavo José García con 155 tercero Maximiliano Fernández con 157 y después se ubicó Francisco Gazano con 161 golpes y posteriormente Juan José Merlo con 162 continuamos recorriendo los scores y tenemos que en damas scratch ganó Marisol Berenjeno 77-72 un 149 para los 36 hoyos 165 en la segunda posición para Alejandra Wang y después se ubicó María Graciela Avalado de Berri con 183 golpes Gisela Gates 185 que 185 te está maltratando Gisela hay que hay que volver al rumbo que tenías hace algún tiempo me parece cacho hay que hay que trabajar ahí la categoría de 0 a 9 la ganó Pablo Daniel Barbero con 147 segundo Gustavo José García con 149 150 para Juan José Merlo vamos a 10 a 16 aquí el ganador Marcelo Tulli 135 golpes le gana por desempate a Francisco Gazano Shao Cheng en la tercera ubicación con 136 y José de escala 140 golpes en 17 a más ganó Ezequiel Berenjeno 136 golpes menos mal que hacía tiempo que no jugaba 136 se quedó con la categoría y la segunda posición lo sacó del podio a Miguel Ángel Fluxa que pasó Fluxa 143 golpes en la segunda posición tercero el doctor José Joay con 144 igual score para Alejandro Suárez y Juan Iannone totalizó 145 golpes Fluxa me decía ¿cómo me das? Hugo no la verdad que creo que debe ser una alegría para alguien que en verdad no hace tanto que juega al golf porque ha logrado realmente objetivos interesantes y que está avanzando y que le van bajando el hándicap no debe haber nada más lindo porque eso indica que se están haciendo las cosas bien felicitaciones Fluxa en damas de 0 a 20 ganó Marisol Berenjeno 145 golpes segunda Gisela Geist con 151 tercera Rosa Cardoso con 155 157 para Alejandra la pasada semana se iba a hacer un torneo de damas el miércoles llovió estuvo fulero estuvo estuvo feo perdón no es el término y parece ser que se va a reprogramar para esta semana ya veremos si es así trataremos de estar en el club volvieron las gallaritas eso es un tema un tema complicado le decían damas de 0 a 20 Marisol Berenjeno Gisela Geist Rosa Cardoso y en 21 a 36 Claudia Frasoni segunda María Lucrecia Giustosi y tercera Alicia Pascarelli la actividad en el club Mar del Plata Los Acantilados y prácticamente le estoy mostrando a los ganadores de las categorías el fin de semana 36 hoyos Medal Play el premio Mayo así pasamos por el club Mar del Plata Los Acantilados y seguimos aquí en Hugo Golf con más información y le decía hace instantes le quería comentar esta imagen la verdad que impresionante el guardacostas el 26 allí parado no había brisa para nada no una jornada única por la mañana en el Mar del Plata Golf Club impecable impecable el comienzo del domingo la verdad que así da gusto estar dentro del campo de juego da gusto estar en contacto con la naturaleza la verdad que un placer y sobre todo porque estamos ya a mediados de mayo y esto es impensado normalmente sobre mediados fines de abril el clima se nos ha complicado más de una vez y lo recuerdo siempre porque cada vez que llegábamos a abril o principios de mayo se hacía el campeonato Mar Platense hace unos cuantos años atrás y siempre indefectiblemente llovía venían temporales terribles en fin algo ha cambiado algo ha cambiado bien le voy contando qué pasó en el Mar del Plata Golf Club este fin de semana se estuvo disputando la copa Julio Poy Redón fueron 36 hoyos medal play y en la única categoría de damas que se llevó a cabo ganó Leticia Bozzo con hizo 75 gros 73 gros se quedó con la primera posición obviamente segunda se ubicó Sandra Gutiérrez con 148 golpes 153 para María Eugenia Bozzo igual score para Vivian Ponce de León bien Leticia imparable hasta ahora desde que empezó el año la verdad que está imparable intratable digamos vamos a la categoría caballeros scratch aquí el ganador Sergio Casatkin Sergio hizo 73 74 147 golpes quedó allí primero segundo Néstor Daniel Moleres con 159 161 para Ariel Valinha Manuel Carlos Álvarez totalizó 163 y con 164 golpes Hernán Helena estamos en el Mar del Plata golf club esta pelota rosa si bien no veo mucho ni las blancas ni las rosas pero esta pelota rosa no la veo nunca donde cae la verdad que no la veo nunca pero y no la cambia sigue con la pelota rosa pero bueno más allá de las bromas dice que la va a seguir usando categoría de 0 a 9 Sergio Casatkin también con 137 segundo Moleres con 147 igual score para Carlos Manuel Álvarez en 10 a 16 aquí el ganador Ariel Valinha con 139 golpes segundo Hernán Helena con 140 después se ubica Ricardo García Aust con 141 Antonio Boroma Echea 142 y George Rodríguez Consoli totaliza 144 golpes la categoría de 17 a más aquí el ganador fue Orlando Pagliardini allí lo tenemos en la imagen Orlando hizo 140 golpes está jugando un 18 de handicap en este momento 71 69 fueron las vueltas segundo Enrique Barrera con 141 igual score para Juan Eduardo Pingel Claudio Guascone 144 y después se ubicó con 152 Gustavo Falaschini vamos buscando más información del Mar del Plata Golf Club tenemos que hubo actividad en Cancha Nueva mientras lo vemos al Pato Mirabé en el Par 3 allí en el 8 pelota que se va a la banca pero como la saca de la banca ahora eh me decía la vas a buscar abajo Hugo no no vamos a ver que sucede impecable impecable Pato el que sabe sin ninguna duda ejecuta de este modo cayendo lo correcto un poquito más y estaba adentro impecable impecable bueno le decía la actividad de Cancha Nueva categoría unificada para damas y caballeros y aquí el ganador fue Rodolfo Andrés Calandri con un neto de 69 golpes segundo Gonzalo Ramaciotti con 70 71 para Héctor Gaitán y con 72 se ubicó Ignacio Murgier y Patricio Litt Chenberger todos ellos con 72 a también con 72 Jorge Justo Ardiles la actividad que se llevó a cabo el sábado en Cancha Nueva y estas cosas suceden a veces y dan bronca pero la verdad un gentleman ni una exclamación nada y el pato terminaba allí con su par en el 8 momento de algunas salidas que vamos compartiendo en este espacio de Hugo Golf les recuerdo que el 2 de junio se lleva a cabo la tercera fecha del ranking de mayores de la Federación Regional en Villa Gesell Golf Club la cuarta fecha será aquí en el Mar del Plata Golf Club el 24 de junio así que tendremos importante actividad muy bien llegamos hacia el final de este Hugo Golf Dios mediante nos reencontramos la semana próxima y seguimos compartiendo más golf de nuestra ciudad hasta ese nuevo encuentro muchísimas muchísimas gracias por acompañarme en esta propuesta hasta la próxima semana y nos vemos en esta propuesta